La Comunicación ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Arriba! ¡Tacalo! ¡Tacalo! ¡Gracias! 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 Están apoyados en el esfuerzo. 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 ¡Barré, barré! 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 ¡Barré, barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré, barré! ¡Barré, 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 barré! ¡Barré! ¡Barré, barré! 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 ¡Barré, barré, barré! ¡Barré, 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 barré! ¡Barré! ¡Barré, barré! 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 ¡Barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré! ¡Barré, barré, barré! ¡Barré, 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 barré! ¡Barré! ¡Barré, barré! 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 ¡Barré! ¡Barré, barré! 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 Gracias. 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 Gracias.